Buenos días amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram. La cajeta política rural en su punto de vista. Hoy, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Hay que poner el ejemplo el día de hoy, no tirar basura, no contaminar. Yo creo que esto tenemos que hacerlo diariamente cada ciudadano tamaulipeco y cada ciudadano mexicano. Cada día estamos deforestando nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ecosistemas. Un ejemplo bien claro, de los 20 millones que existían desde los Chimalapas hasta la Huasteca tamaulipeca, ya casi se ha deforestado en un 95% la cobertura vegetal. Yo creo que hoy es el día para que cada ciudadano tamaulipeco y cada ciudadano mexicano tomamos un poco de conciencia de nuestros recursos naturales y a nuestro medio ambiente. de no contaminar nuestros ríos, de no contaminar nuestras lagunas, de no contaminar el aire, de no contaminar todos los recursos naturales. Evitar la tala ilegal de los bosques, cada día se están perdiendo la fauna nativa, la fauna silvestre de nuestro país, de nuestro estado. La mayor población del loro tamaulipeco ha ido decayendo cada día más por tanta destrucción de su hábitat natural y de sus nichos ecológicos. Yo creo que el día de hoy hay que tener un poco de reflexión hacia nuestro medio ambiente y hasta los recursos naturales. Sabemos y vivimos una vida muy rápida, una vida muy de muchos otros tipos de vida que no se vivía anteriormente. Hoy hay mucho consumismo de diferentes cosas que contaminan al medio ambiente. Los refrescos desechables, que no hay un control total para llevar el área de reciclamiento. No tenemos conciencia al ser humano, al ser ciudadano, para cómo trabajar nuestros desechos líquidos, nuestros desechos orgánicos, inorgánicos. Yo creo que el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal deben de tomar conciencia para que ya no se sigan contaminando, no se sigan destruyendo cada día más deteniendo lo que es la capa de ozono. Sabemos por el cual la madre naturaleza cada día está renegando de este hombre que cada día sigue destruyendo el planeta Tierra. Desde hoy, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, ojalá y algunas dependencias hagan algún evento protocolario, algunos municipios, algún mismo gobierno del Estado. No sé si tenga por ahí algún evento en el cual vaya a hacer alguna liberación de algunas especies de fauna silvestre. Como anteriormente lo hacía un servidor cuando trabajó para el Instituto Nacional de Ecología dentro de los Centros de Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde nos coordinábamos los tres niveles de gobierno para hacer liberaciones el día de hoy, 5 de junio, de aquella fauna silvestre que ya se encontraba en óptimas condiciones para volver a su hábitat natural, a su nicho ecológico. Desde aquí, la cajeta política rural de Tamaulipas y México y para el mundo entero les desea un feliz fin de semana en familia y recuerden que no hay que contaminar cada día nuestros recursos naturales. Y un gran saludo a todos los 43 municipios de Tamaulipas y a los 31 estados del país y a la Ciudad de México. Desde aquí les envía un cordial saludo el señor ingeniero Sergio Coronado, la cajeta política rural de México.